Número tres, hermano No solamente son las palabras Y el contacto físico También, hermano, el tiempo de calidad Es una manera de mostrarle amor a las personas Hay un libro que me gusta mucho Y quizá usted lo ha leído, es un clásico Y si nunca lo ha leído, léalo O léaselo a sus hijos, es El Principito O a lo mejor usted ha visto Que ahora circulan muchas frases, hermano, del Principito Muchas ni son del libro, ¿eh? No, si ya leyó el libro, sabe que esa frase No es de ese libro Pero le ponen ahí que es El Principito Pero hay una historia que sí está ahí, hermano Y me gusta porque le hace ver, hermanos De un campo de rosas Al Principito le dicen, tú tienes una rosa Que en realidad es una rosa igual a todas las demás Pero le dice el zorro Pero no es igual por una razón Porque a esa rosa tú le has dedicado Tiempo Y porque le has dedicado tiempo a tu rosa Esa rosa ya no es igual A ninguna otra rosa Hermano Quizá eso es lo que hace la diferencia Al que dediquemos tiempo de calidad A tu familia A las personas Tú dime, hermano ¿Dónde pones tu tiempo? Y yo te diré dónde está tu corazón Porque para lo que amamos Siempre tenemos Tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!